Bueno nuestros invitados siempre muy especiales, se nos viene el 3x3, este bonito espectáculo que ya se viene abriendo camino, inclusive en los estámenes internacionales, ya el deporte olímpico, este 3x3 en baloncesto y viene para Cali después de estar en Medellín, bueno en las principales capitales de nuestro país. Tenemos a Henry García, que es el director de este bonito evento que nos va a traer a la capital deportiva, la capital Batecocan, Henry nos alegra saludarlo y que bueno tenerlo por acá el 3x3 de nuevo. Bueno muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por abrirnos ese espacio y poder llevarle a la gente la información y sobre todo explicarles que es un poco de todo este basquetbol 3x3 y nuestro reto 3x3 más que todo. Bueno viene ganando adeptos el 3x3, siempre aparecen muchos más jugadores. Bastante, sobre todo fue una bendición que ya fuera incluido dentro del deporte olímpico, ya ahora siendo una de las disciplinas olímpicas ha ganado más adeptos en todos los países, por lo menos cuando nosotros empezamos acá en Colombia en el 2016 con este reto 3x3, aún no era disciplina olímpica, apenas estaba en ese camino y una vez ya ingresó dentro de lo que es todo el ciclo olímpico con los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y el Caribe que iniciamos nosotros con ese proceso también en Barranquilla en el 2018, ha venido ganando cada vez más adeptos y ahora en Tokio 2020 que cuando se realizaron el año pasado, hombre ya ahora si la federación colombiana empezó a entrar, estamos ahí en esa alianza muy fuerte con la federación colombiana de baloncesto para poder seguir masificando mucho más este basquetbol y esta disciplina que es basquetbol 3x3. Que bueno, vamos a tener algo diferente o por lo regular se ve lo mismo en este bonito espectáculo este año aquí en la ciudad de Cali? Bueno, ya este evento no es nuevo acá en Cali, ya nosotros con reto 3x3 venimos ejecutándolo desde el 2017 aproximadamente, entonces ya mucha gente lo conoce pero vamos creciendo, año a año vamos creciendo y vamos trayendo muchas más sorpresas, por lo menos desde el año pasado estamos haciendo este evento en centros comerciales, lo hicimos también en la playa, en San Andrés, lo hemos hecho en plazoletas, centrales, entonces lo bueno de este evento es que no es lo mismo de siempre, no es el mismo basquetbol de siempre que aunque es un deporte muy seguido y muy dinámico y muy chévere de ver en su pateta convencional, pues hombre es muchísimo más dinámico y es un show mucho más grande este basquetbol 3x3, es más rápido, hay más espectáculo, entonces no solamente es esta parte sino que también nosotros hacemos nuestro montaje de basquetbol 3x3 con el piso sintético que es avalado por FIBA, con el tablero hidráulico, con el tablero profesional, con un montaje muy chévere que cada vez nuestro montaje es más grande, por lo menos el año pasado en la final nacional tuvimos un montaje grandísimo gracias al trabajo que hicimos con la alcaldía y la Secretaría de Deportes, entonces hemos crecido año a año con todas esas sorpresas que traemos dentro del basquetbol 3x3 y nuestro reto 3x3. ¿Incluidos los animadores porque son espectaculares también? Sí, nosotros le damos un formato muy urbano, muy urbano al tema, nosotros creamos un ambiente también muy cool, porque pues bueno, somos un evento también urbano y dinámico, entonces eso le gusta mucho a la gente, no es un evento así muy formal, no es un evento con el presentador acartonado, sino que traemos los presentadores muy estilo hip hop, muy estilo callejero, recochando a los jugadores, molestando al público, entonces dentro de una competencia muy fuerte que se da con jugadores profesionales que participan también acá y jugadores que están en su proceso formativo como los sub-17 y los sub-14, hay una competencia intensa pero dentro de toda esa competencia intensa nuestros presentadores le dan un toque muy divertido al tema. Qué bueno, vamos a tener o han confirmado grandes figuras del baloncesto 3x3 para esta época? Bueno, por ahí estamos hablando con varios de los jugadores de la selección Colombia femenina, sabemos que... ¿La campeona? Las que han quedado campeonas, las que quedaron campeonas ahorita en los Juegos Suramericanos, las que han quedado campeonas en Juegos Panamericanos, por ejemplo, de las que quedaron en Juegos Panamericanos en Medellín, estuvieron Carolina López, estuvo Jennifer Muñoz, ha habido varias, ha habido varias por allí participando, en Bogotá también estuvieron participando jugadores de selección Colombia. Ahí se van animando. No, o sea, ellos están súper metidos en el cuento, por lo menos de la selección Colombia de mayores en hombres, Romario Roque, que es una gran figura que ahora está jugando en Brasil, es fiel seguidor del evento, siempre que llamo el evento a Medellín o a Bogotá él siempre participa, y bueno, acá en Cali también no será la excepción, acá tendremos algunos jugadores, lo que pasa es que como también estamos con la Copa Profesional de Vázquezbol andando, entonces no les queda tan fácil, pero cuando tienen una pausa, ellos están allí participando. Hay algunos que van a participar porque alcanzan a terminar jornada los que no van a clasificar a la parte final, entonces ellos van a estar participando por acá también. Bueno, categorías, Henry, desde la sub-14 hasta qué edad? Bueno, tenemos la categoría sub-14, la categoría sub-17, la categoría libre, la categoría más 45, o sea, también para los 45, para los veteranos tenemos también. Voy a sacar equipo. Tienes que entrar, ¿no? Allá te esperamos. Entonces, tenemos estas cuatro categorías y en la rama masculina y en la rama femenina. Los premios son los mismos, ¿no? Los premios son los mismos tanto para hombres como para mujeres. Acá no discriminamos porque son menos equipos de mujeres, menores, no, vamos igual, vamos por igual con las premiaciones y bueno, y así mismo esperamos que el nivel de las mujeres también esté presente y va a estar presente porque hay jugadoras de universidades, hay jugadoras de clubes que van a participar, jugadores de Selección Colombia que van a participar, como te comentaba. Entonces, esperamos un nivel muy, muy, muy importante aquí en este evento. Nos preguntan, Henry, por las inscripciones. ¿Aún están abiertas? ¿Se pueden inscribir todavía? Aún están abiertas, aún están abiertas, así es. ¿Dónde lo pueden hacer? Pueden inscribirse por nuestra página web www.reto3x3.com Entonces, ahí pueden buscar la ciudad, o sea, pueden buscar la ciudad de Cali y ahí hacen su inscripción. Entonces, todos los jugadores de esas categorías que ya mencionamos pueden hacer su inscripción ahí. Tiene un valor muy económico, es demasiado económico para todos los beneficios que tiene, por lo menos para los juveniles, los categorías sub-14 y sub-17 tiene un valor de 170 mil pesos, algo súper módico. Y para los categoría libre y categoría maxi, cuesta 270 mil pesos. ¿Qué contiene la inscripción? Contiene camiseta para cada uno de los jugadores, hidratación de los patrocinadores, que es una marca que nos ha acompañado ya desde hace unos cuantos años en este evento y tiene una hidratación para todos los partidos. Ya viene incluido cada uno de los arbitrajes de los partidos a jugar, van a incluir las premiaciones, póliza de seguro y sobre todo la experiencia que es vivir este reto 3x3 Tour Colombia. ¿Tope de equipos o con cuántos más o menos se va a jugar el evento? Tenemos un mínimo de equipos para realizar la categoría, que es de 10 equipos y siempre estamos entre 10-20 equipos por categoría. Lo que pasa es que en categoría libre masculino siempre se inscriben unos 30-35 equipos. Entonces, a esa le abrimos el espacio. Las otras sí estamos casi siempre entre 10-20 equipos por categoría. Qué bueno, son bastantes equipos. Henry, entonces, ¿cuándo vamos a tener el evento aquí en Cali? Para recordarle, para invitarle a quienes nos estén viendo esta nota, para que acompañen el evento. Bueno, vamos a estar aquí en el centro comercial Cosmocentro, que es nuestro aliado principal en este evento en la parada de Cali. Estaremos en el quinto piso. Para los que no sabían, Cosmocentro tiene un quinto piso. Acceden por el ascensor. Entonces, estaremos del 28 al 30 de octubre, de viernes a domingo, con esta superactividad. No está de más decir, y me parece importantísimo decirlo, que somos un evento avalado por FIBA y somos un evento avalado y asociado con la Federación Colombiana de Baloncesto. Entonces, no es un evento cualquiera, no es un evento pequeño, es un evento que tiene a los entes más grandes del mundo y pues acá en Colombia también aprobando y avalando este evento y apoyándonos también porque inclusive quienes queden campeones acá se dirigen a una final nacional y quienes ganen la final nacional van a representar a Colombia a nivel internacional en torneos hechos por FIBA. Entonces, es un evento que tiene una proyección internacional gigantesca. Pues Henry, nos alegró saludarlo. Ahí vamos a estar porque nos gusta este baloncesto. Qué bueno haber conversado con usted. Y gracias por permitir que esta información pase a través de nuestro programa de logro. Bueno, gracias a ustedes y bueno, invitándolos a todos a que vengan. No falten, si son jugadores, a que participen, a que se inscriban. Si son amantes del baloncesto, que vengan, que va a ser un evento espectacular. Va a ser un show muy interesante. Vamos a tener también, inclusive como vamos en fin de semana de Halloween, vamos a tener actividades de Halloween también por allí. Vamos a entregar premios a Mejor Disfraz y varias cositas allí también extras que al público y a la familia le van a gustar mucho. Entonces, los esperamos a todos acá. Ahí está la invitación. Cosmocentro, quinto piso, el 3x3 baloncesto que está de moda y lo vamos a tener en Cali del 28 al 30 de octubre. Información en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!